El Auditorio de la Diputación de Alicante, como una de las principales infraestructuras culturales de la provincia, sigue perfilando su programación para la temporada 2021-2022. Después de más de un año de parón, la cultura vuelve de nuevo a uno de los grandes escenarios alicantinos y lo hace por la Puerta Grande a base de música y ópera. Concretamente, será con una de las grandes óperas de la historia, como es Carmen de George Bisset, una producción del propio cuerpo de artistas que pertenece a la ADA y que se estrenará el próximo 21 de noviembre. La ópera Carmen es una oportunidad de demostrar que podemos seguir avanzando con nuevas propuestas de calidad para estar a la altura del público. Abrimos además un nuevo camino para alimentar la afición por la ópera. La gran aventura que ha sido crear una ópera para un espacio que a priori, desde la perspectiva del mundo de la ópera, no sería el espacio adecuado. La historia de Carmen se ambienta en la Sevilla del siglo XIX. Cuenta la vida de una gitana cuyo desenlace responde a una serie de avatares amorosos, todo entre las voces de sopranos, mezzo-sopranos y barítonos. Es Alicante, tengo ganas, es una producción distinta, porque claro, para nosotros es muy cómodo que baje el telón. Es un momento importante en mi carrera, es como el comienzo de una nueva etapa. Las entradas para esta ópera ya están a la venta en los canales habituales de la ADA.